¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo video del canal, hoy estoy jugando ofensiva de balizas con este hangar que está bastante competitivo, aunque veo que me salió gente, esta Natasha está un poco extraña que en esta liga estén utilizando a este tipo de Natasha, creo que no sea el hacker que he visto que utiliza esa combinación. Vamos por este lado a ver, salieron demasiados campers en mi equipo, por lo cual, vamos a ver, ya está dando esta baliza, yo voy a agarrar esta baliza, a ver, un Leo ayuda a descender, a estar pendiente de la baliza, aquí va a salir alguien seguro. ¡Ah! Me salió un Leo también. Bueno, está grabado esto, voy a escribir a este enemigo y me voy a dar a la fuga. Voy a tratar de preservar lo máximo que pueda a estos robots. Salió otro Leo. Creo que se me va a saltar encima. ¡Oh! 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 ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Ah! ¡Oh! A ver si puedo destruir, vamos a ver… ¡Ah! ¡Casi! 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 ¡Casi que destruí… No estuvo para nada bien, ¡pero Signature Se Smith Vamos a sacar a res Estaba ya Me quito un poco de la vida Están violentando Otro explosivo, no es posible No, 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 no Vamos a ver si podemos agarrar balizas Ah, me sigamos No vamos tan mal, llevamos las balizas Y... Ah, lo mal es que no nos quedan muchos aliados Creo que los violentaban a todos Vamos a salir Vamos a salir de acá Aquí hay dos enemigos Están casi que muertos Uno está casi que muerto Va a saltar ya Ok Ah Este bulwark no creo que lo vaya a poder subir ¡Ay! Todas las balizas, no es posible Ay, no, la baliza Vamos a agarrarla, vamos a... Vamos a hacer algo Creo que sea mi gola por la otra baliza Y todos salieron del otro lado Y todos salieron del otro lado Vamos a ver... No es posible que salga otro enemigo igual Ya perdimos Ya perdimos 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 Coño De su mano de pantaleta Fue casi que una violada lo que nos hicieron Ah... Bueno, yo aunque sea, me dice un millón cuatrocientos casi Mi equipo no ayudó mucho Vámonos hacia otra batalla A ver qué tal nos va en esta No se te olvide de suscribirte al canal Si te gusta el contenido Acuérdense que este fin de semana es el fin de semana de TED server Vamos a ver qué tal están los cambios que le hicieron al leash Le aumentaban la velocidad, le cambiaban un poco el diseño Y ya no va a poder la habilidad de traspasar Las paredes Que es algo... Positivo Aunque todavía sigue siendo rango seis... Seiscientos metros Que me parece que es demasiado peor Vamos a ver si mi... Mi amigo de Raven Se... Salta y trata de agarrar la baliza Vamos a ver qué hacemos acá Bueno, aquí viene la ayuda No importa, vamos a perseguirlo ¡Ay! Me congeló No es posible Destíbelo, destíbelo ¡Ah! Puta mierda ¡Ah! ¡Ah! Bueno... Vamos acá... Ahí el... Mercury Se fue, se fue, se fue, se fue... Espacio para grabar el salto Viene otro enemigo A ver... Creo que... Estamos viendo la baliza Vamos por la espalda Siendo Los trucos Estar No hay nada por acá No hay nada por acá No hay nada por acá Bueno... Están todos guardaditos Vamos a escalar de lejos vamos a tratar que caiga el pajaraco de eso bueno, ahí casi que le damos vamos a salir con el pajaraco y vamonos a quemarlo vamos a ver que más sale por aquí creo que esta fue la violada que nosotros le echamos en una me violaron y en otra nos violamos nosotros no creo que me haya hecho mucho daño en esta partida pero, algo es algo de ahí vamos a ver mi equipo esta muy balicero vamos a ver, vamos a ir por aquí se acabó la partida solo unas partidas han sido bastante capias de destrucción masiva vamos a poner una tercera partidita a ver, me dice un millón no creo que haya quedado en primer lugar lo jugo que es el primer lugar creo que fue jugo puntos de honor pero bueno vamos a ver vamonos para otra partidita me puedes dejar en la caja de comentarios que tal te parecen las partidas han estado han estado, a mi parecer, disparejas cuando uno gana así de esa forma tan abrasiva es que una parte sale muy débil y la otra sale muy fuerte bueno, aquí me salieron los amigos que tienen los blitz igual que yo yo no voy a accionar mi habilidad sino hasta que esté un poco más cerca de nada vale que todos vayamos tan rápido ya los blitz se encargaron de oh, nos roban a la del centro voy a tratar de irme por la del centro aquí sale el raven no huyas, no huyas, no huyas, no huyas que me van a decidir los bots sin haber hecho nada ah, un kumijo me... 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 me esco... bueno, un kumijo y alguien más me violó vamos a salir con el pajaraco aquí ah, me está dando con la thunder! ¡Imposible! no, ya me violó Ah, Dios mío, como que yo con las tundas en el aire ¿Se vieron eso? No joda Maestro, manejando esas tundas No, tratar de Violentar aquí algo Ay, acción de mal la habilidad para caer Vamos a ver Vale, sí puedo avanzar Nos están quitando las balizas No estamos recuperando, pero no tanto Ups, aquí viene alguien volando Vamos a ver Vamos a volar unos sorteos Y vamos a ver dónde cae Sí, esto de vivir Eso sí es más gasto de un robot Vamos a congelarlo Ah, otra vez accioné la habilidad mal Vamos, 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 tú puedes destruir ese robot Joda Ah, tenemos una baliza No es posible ¿Qué le pasa al equipo? ¿No están violentando atrás? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Me da alguien al ir saltando con sus vueltas Hasta que chica este robot Vamos a paralizarlo ahí No, esta fue otra violentada, brutal. Yo nada más he gastado dos robots y ya mi equipo completo perdió. No entiendo cómo es que se quiere estancar, pero las porteras están bastante desbalanceadas. Vamos a ver si podemos abrir esa baliza. No voy a ir por la otra baliza. Ahí congelamos a este. Si no hagamos esa baliza rápidamente la vamos a perder. Voy a accionar el escudo para no perder velocidad y poder dar la baliza. Voy a accionar el escudo porque si no... Es que caen y se esconden, Dios mío, y nos quitan la baliza. Ya, vamos a ver. Ah, sale por bien. Se quedó sin carga, pero... A ver, bueno, estoy yo. Voy a tratar de sacar a este amigo acá. Ya lo perdimos por balizas. Gracias por qué difícil está jugar hoy en día en ofensiva balizas. Te sale un equipo muy malo, no lo entiendo por qué pierden tan rápido los bots. Yo casi no he perdido ninguno. Otra vez en primer lugar, pero... No entiendo cuál es la metodología de perder tan rápido. Me puedes dejar en la caja de comentarios tu opinión. Y nos vemos en un próximo video. No se te olvide de suscribirte al canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Bye, bye, pilotos.